hoy prepararemos este delicioso coctel bien amigos para comenzar en nuestra licuadora vamos a agregar primero un poco de jugo de limón recuerden jugo de limón fresco bien ahora lo siguiente para balancear vamos a agregar un poco de jarabe de azúcar jarabe simple jarabe natural como ustedes lo conozcan directamente a la licuadora ahora para completar el daiquiri hay que agregar un poco de ron esa es la receta original dos partes de licor una de dulce y una de ácido pero como esta vez estamos haciendo de aguacate vamos a agregar tres cuartas partes de una pieza de aguacate si es muy grande media parte nada más bien ahora agregaremos unos hielos vamos a tapar y licuaremos bien una vez que hayamos licuado muy bien vamos a servir en nuestro vaso o copa bien perfecto ya por último vamos a decorar con una rodaja de aguacate sin piel y bien amigos así es como preparamos este delicioso coctel no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas recetas y yo los veré en la siguiente salud